hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de python para principiantes ok el día de hoy vamos a ver el siguiente tema que son sets vamos a crear nuestro archivo estamos en la clase 13 archivo 13 sets.py listo igual que los dos pasados listas y tuples sets es parte de las colecciones que maneja python voy a poner hasta arriba esto ok cómo se identifican los sets aquí no hay que confundirlos con diccionarios ambos inician y terminan con llaves pero vamos a ver la diferencia entre los sets y los diccionarios ok características los sets no están ordenados es decir a diferencia de las listas y las tuplas en las cuales podemos decirle de la lista ábreme el elemento 1 o 2 o la tupla el elemento 3 o 4 en los sets no podemos hacerlo no puedo decir al set que no hable de elemento 3 porque porque no están ordenados y tampoco están indexados y además algo interesante es que no permiten elementos duplicados vamos a ver cómo se crea un set es muy sencillo simplemente creamos nuestra variable en este caso vamos a ponerle set obviamente no podemos llamarle set porque porque esta es una palabra reservada cómo lo hacemos para crear una variable con una palabra reservada en python agregamos al principio el guión bajo igualamos esto y vamos a poner un nombre porque realmente no significa nada vamos a hacer un set de frutas frutas qué frutas conocemos manzanas manzanas peras se debe ir entre entre comillas y vamos a ver lo nuevo ahora son naranjas las funciones básicas vamos a imprimir nuestro set frutas y vamos a verificar que realmente sea un set ¿cómo hacemos eso? muy fácil le ponemos imprimir type para que nos llegue el tipo y le decimos el tipo de frutas muy bien corremos esto y si ven nos imprime el contenido del set los elementos y nos marca que es de tipo set esta variable ¿cómo sabemos? pues porque inicia con llaves en la siguiente clase vamos a ver la diferencia entre los sets y los diccionarios nada más acuérdense ambos empiezan con llaves pero tiene una característica diferente que es la forma en la cual los creamos si ven hasta aquí una lista una tupla un tuple y un set son muy parecidos lo único que cambian es uno empieza con corchetes uno empieza con paréntesis y otro empieza con llaves muy bien ok entonces ¿qué podemos hacer con estos sets? algo que podemos hacer como siempre es los podemos imprimir como en todos los demás for fruta in frutas vamos a decirle que imprima la variable que acabamos de crear de manera temporal fruta y esto nos imprime cada uno de los elementos de este set llamado frutas que guardan una variable que se llama fruta que imprimimos y si ven está imprimiendo cada uno de ellos en un renglón diferente es sencillo ya lo hemos visto ¿qué más podemos hacer? podemos igual que con los sets y con las listas y con los tuples podemos verificar si algo está dentro de una tuple ¿cómo le hacemos eso? if peras in frutas si no entienden esto es porque no han pasado por los videos de listas y tuples entonces les recomiendo que primero vayan a ver esos videos y después regresen a este aquí explico más a detalle lo que estoy haciendo ahorita aquí lo que quiero que vean es que funciona igual que en las listas y en las tuplas ¿cómo le hacemos para buscar si un elemento está dentro de un set? entonces esto está, vamos a imprimir si está y si no está decimos imprime no está entonces en este caso decimos busca si peras está en frutas si sí está imprime que sí está y si no está imprime que no está nos dice que sí está ¿qué pasa si buscamos algo diferente? en lugar de buscar peras vamos a buscar guayabas no sé que no está ¿qué es lo que hace? simplemente agarra y ve si está en este lugar ok, vamos a ver qué pasa si ponemos un elemento repetido ya vimos que los sets nos dicen que no debe haber elementos repetidos ¿qué pasa si lo ponemos? peras si ven lo creas sin ningún problema pero a la hora de imprimirlo únicamente nos muestra una pera entonces vean es lo que pasa si le agregamos un elemento repetido entonces bueno, ustedes pueden pensar los beneficios que tiene esto cuando hagan este bueno, si quieren usar listas, tuplas o sets ya vimos que esta es la gran diferencia es que no permite elementos repetidos ok, ¿qué más podemos hacer? aquí los sets al igual que con las tuplas no se pueden modificar los elementos sin embargo, al igual que con las listas sí permiten agregar elementos vamos a agregar esto aquí en el índice ok, las tuplas no son modificables y aquí sí permiten nuevos elementos ok déjame comentar todo esto comentamos, listo ok, entonces como les comento sí permite agregar nuevos elementos ¿cómo puedes agregar un elemento nuevo a un set? es igual muy sencillo le decimos frutas en este caso el método es igual a add y le decimos que agregue que tenemos naranjas ciruelas print frutas y corremos se ven, agrega uno nuevo también vean que es importante que no es que lo agregue al final simplemente lo está agregando acuérdense, los sets no están ordenados y si tú le puedes decir ordena un set no le puedes decir dame el elemento 1 vamos a ver qué pasa si le ponemos un índice decimos el elemento 0 nos marca un error ¿por qué? porque los sets no se pueden ordenar y no puedes mandar a llamar a un elemento en específico ok, ¿qué más podemos hacer? y vemos que sí podemos agregar algo no es que lo agregue al final sino que lo vaya, lo agrega en los elementos ok ¿qué pasaría si queremos agregar en lugar de una queremos agregar varias frutas o varios elementos? entonces en este caso en lugar de ponerle add le vamos a decir update vamos a decirle frutas punto update y queremos que nos agregue va a decir que nos agrega una lista de frutas en este caso ¿qué otras frutas conocemos? vamos a agregar fresas vamos a agregar piña y vamos a agregar una sandía y al final podemos imprimir frutas copiamos este nos vamos al final y lo corremos ok, si ven aquí lo que estamos haciendo es que estamos agregando primero agregamos ciruelas a la original y después agregamos una lista a nuestro set ¿qué pasa si nosotros quitamos la lista? si nos da una lista esto si ven es por eso que se agrega una lista porque si no si únicamente mandamos un string el update lo que hace es que agrega cada una de las letras que estamos mandando como si fuera un elemento diferente entonces esta es la razón por la cual no mandamos los string así sino que los mandamos dentro de una lista entonces se pueden preguntar ¿qué pasa si aquí mando otra lista? ¿qué es lo que hará? ¿qué pasa si aquí le mando ahora que fruta conocemos? aguacate aunque no lo crean el aguacate es una fruta y vamos a mandar también un melón melón ok ¿qué hará ahora Python con esto? si ven nos manda un error ¿por qué? porque no podemos agregar una lista en el momento de hacer un update si puedo mandar elementos individuales sin embargo no podemos mandar una lista ok ¿qué más podemos hacer con los sets? lo que también puedo hacer con los sets al igual que con las listas y con los topples es preguntarle de qué tamaño eres print igual que con los demás es len y mandamos la variable frutas en este caso después de que tiene todos estos elementos ya nos dice que tiene nueve elementos ok ¿qué más podemos hacer? en los sets no podemos modificar un elemento en específico porque no tenemos cómo llegar a él sin embargo lo que sí podemos hacer es borrarlo ¿cómo se borra un elemento en un set? es muy sencillo vamos a borrarlo antes decimos frutas punto remove y hay que darle exactamente qué elemento queremos quitar en este caso vamos a quitar el elemento piña y vamos a imprimirlo otra vez para que vea la diferencia listo lo imprimimos y si bien después de hacer un remove lo que pasó fue que quitó el elemento piña y si ya no está en la lista ahora ¿por qué? porque lo quitamos antes de que lo imprimiera entonces sí podemos quitar elementos en específico ¿qué más podemos hacer con los sets? algo interesante es que ¿qué pasa si nosotros mandamos algo que no existe? queremos remover piñas si nosotros corremos esto nos va a marcar un error entonces el remove únicamente funciona con elementos que efectivamente existan sin embargo existe otra opción para hacer esto ¿qué pasa si no sabemos si el elemento existe o no? entonces para eso en lugar de usar el remove frutas hay otro método que se llama discard o descartar aquí lo que vamos a hacer es que trate de eliminar o trate de quitar ¿qué ponemos? pepinos según yo los pepinos son frutas pepino es una fruta sí la clasificación botánica de los pepinos son frutas entonces sí pueden ir a nuestra lista o a nuestro set de frutas entonces en este caso vamos a decirle que quite los pepinos en este caso no tenemos pepinos y no pasa bueno no levanta ningún error es la gran ventaja o la gran diferencia entre remove y discard este si no existe nos va a dar un error y si aquí no existe simplemente no hace nada ok ¿qué más podemos hacer con los sets? bueno ¿se acuerdan que en otros bueno en las listas usábamos el pop el pop el pop nos servía para quitar el último elemento obviamente en los sets no se puede usar no se puede usar el pop ¿por qué? porque no tenemos un orden es decir no existe un último elemento aunque al imprimirlos nos imprima al final las manzanas no quiere decir que la manzana esté en el último lugar simplemente nos quiere decir que la está imprimiendo al final pero si yo le digo pop o trato de borrar el último elemento no se puede hacer porque no existe un elemento final como tal ok ¿qué más podemos hacer? ¿qué pasa si queremos juntar dos sets? dan de cuenta que tenemos un set déjame comentar todo esto ahí estamos y ahora vamos a crear un nuevo set que se llame verduras ¿qué verduras conocemos? verduras calabaza o calabacita como le llamamos en español vemos que los pepinos no son verduras ¿qué verduras conocemos? sanahoria que bueno es un tubérculo no sé si entra en la categoría de verduras o no pero no importa ahorita y papas ok ¿qué pasa si yo les digo que vamos a tener un set que se llame super super palabra reservada entonces vamos a decir que el super es igual a frutas más verduras no se imprima super vamos a ver qué hace esto uff un armando un error y aquí no está marcando el error no es posible hacer la operación más de este between entre sets para eso lo que tenemos es una opción que se llama union entonces lo que hacemos es que tenemos una nueva variable de tipo set que le decimos bueno agarramos un set y le decimos punto join no union y le mandamos el set al cual queremos al cual queremos unirlo entonces la sintaxis es nuestro set método union le mandamos como parámetro el segundo set y esto lo voy a guardar en un tercer set si nosotros corremos esto lo que hace es que nos da calabaza zanahoria manzana naranjas ya no son tantos porque cuérense que comenté todo esto únicamente está agarrando el original que eran cuatro uno dos tres cuatro cinco seis seis ah es que había no repetir ahí está ok eso mismo seis entonces esta es la forma en la cual podemos unir sets cuérense no los podemos sumar como las listas unos tuples tampoco en los tuples si los podemos en los sets no podemos hacer una suma supongo que está relacionado porque porque no tenemos un índice entonces no sabré dónde meterlos ok creo que más que también podemos hacer ya vimos el comando update entonces en lugar de mandar esto podríamos mandar un set vamos a ver qué hace si nosotros mandamos un set ahí déjenme comentar este y vamos a decirle que super es igual a como quedamos que era es cierto aquí tendría que ser verduras punto update y le mandamos las frutas si porque este como tal no regresa nada entonces no se lo pudo asignar a super entonces verduras punto update frutas y ahora quiero que imprima comentamos este y que imprima print verduras que fue el que modificamos verduras fortuna r listo entonces vean también este funciona es parecido al union la diferencia es que en union tenemos que asignarlo a una nueva creo que podremos poner frutas creo vamos a hacer experimento vamos a decirle que asigne esto frutas a ver si no me acuerdo ningún error frutas ok si lo hace y vamos a ver que hace print frutas en este caso no hay ninguna diferencia porque acuérdense no permite repetidos entonces simplemente estamos agregando primero le agregamos verduras bueno unimos update update en español actualizamos nuestro set de verduras con los elementos de frutas entonces verduras ya continúan los dos y ahora estamos haciendo esto vamos a comentar este nada más para ver que es lo que está pasando si ven si hacemos unión y lo asignamos a la misma variable entonces esto se puede bueno estos son los más ocupados de los métodos y espero les sea muy útil ok hasta aquí la clase de hoy espero sea de su agrado y nos vemos en el siguiente video adiós